Que relajante. No hay nada como pasar un fin de semana viendo la tele. Ajá, con que viendo caricaturas. Oye, la carne de burro no es transparente, muévete. ¿Qué haces allí echado? Quiero que me lleves de compras. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Porque es tu obligación, se supone que ahora debes mantenerme. ¿Mantenerte a ti? Ja, pero ni siquiera puedo mantenerme a mí mismo, estoy en la quiebra. ¿Y no será porque te mantienes echado todo el día? Mejor sal a buscar trabajo. Bueno pero más tarde porque ahora mismo estoy ocupado. ¿Ocupado? Levanta el trasero y ve a conseguir trabajo, ya. Sabía que sacarla de la prisión no era una buena idea. Como sea, seguiré viendo la tele. Hola papá. Piérdete, me estorbas. ¿Me puedes dar algo de dinero? Quiero comprar un nuevo videojuego. No, los videojuegos son peligrosos y te hacen violento. Yo te daré algo mucho mejor para que te diviertas, ven. Bueno. Sabía que este día llegaría. Hijo. Oye, ¿para qué me trajiste aquí afuera? Pues para qué más. Obvio que para castigarte. Desde hace tiempo he querido desahogarme contigo. No la llames cabrón, solo estaba bromeando. En realidad te traje aquí, porque quiero darte algo especial. ¿En serio? ¡Wow! ¿Y qué cosa es? Creo que ya tienes la edad suficiente para esto. Toma. Tu primera pistola. ¿Estás loco? ¿Qué quieres que haga con esta cosa? Dijiste que querías dinero, ¿cierto? Entonces aprende a ganártelo, ve a asaltar a alguien. Bueno, si tú lo dices. Dame todo el dinero. Pero a mí no, idiota. Ten cuidado con esa cosa. Oh, por Dios. Perdóname, pensé que no tenía balas. Ah, maldita sea la hora en la que naciste. Ja, ja, ja. Solo a ti se te ocurre darle una pistola a ese engendro. Denise tiene razón, necesito conseguir trabajo. Oye, dime qué trabajos me pueden hacer rico en poco tiempo. Pues no muchos. A menos que te vuelvas trader. ¿Trader? ¿Y eso qué diablos es? Solo invierte tu dinero en el mercado de valores, para que se multiplique en el futuro. Pero, no tengo nada de dinero. Revisa tu cuenta bancaria. ¿Y para qué, si no tengo dinero? Ah, 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 ah. ¿Qué? ¿De dónde salió todo ese dinero? Es cierto, como pude haberlo olvidado. Este dinero lo había juntado para pagar mi deuda en el casino. Pero nunca la pagué. ¿Eso significa qué? Ya no tendré que buscar trabajo. Sí, soy rico. Ahora si quieres puedes invertir ese dinero, para hacerte más rico. ¿Más rico dices? Pues está bien, voy a invertir. ¿Qué tengo que hacer? Es fácil, primero debes hacer un análisis de lo que está cotizando actualmente. Ah, 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 qué hueva, no tengo tiempo para tutoriales, mejor recomiéndame algo. Pues, ahora mismo es un buen momento para comprar bitcoins. Así que, ¿qué esperas? Compra. Joder, eso se ve peligroso. Pero el que no arriesga no gana, hay que tener mentalidad de tiburón. Así me gusta. A ver, voy a invertir todo mi dinero en bitcoins. Listo. ¿Y ahora qué? Ahora debes esperar unos días, para ver las ganancias. Genial, me voy a hacer rico, y sin trabajar. Qué bueno que se me ocurrió esto de los bitcoins. Espera, pero si yo te di la idea... Calla. Nunca más te volveré a ayudar en nada, ¿me oíste? Que te calles. Oye, ¿a dónde vas? ¿Ya conseguiste trabajo? Sí, en poco tiempo seré millonario. Más te vale. Maldición, espero que el precio del bitcoin suba, o quedaré en ridículo. Ah, ya no aguanto más a ese pollo. Iré a callarlo. Oye, ya cállate, no me dejas dormir. A ver, cállame si puedes. Como tú quieras. Ah, pollo cabrón, ¿a dónde se fue? Tus balas me las paso por los huevos. Ja, 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 pero funcionó, si te callaste. Ten cuidado, uno solo de mis cacareos te puede mandar a volar. ¿Me estás amenazando? Recuerda que todavía tengo la flor. ¿Qué? Ah, olvidé la flor. Estoy frito. Qué mala suerte tienes. Oye, computadora, muéstrame mis ganancias. Te tengo buenas y malas noticias. ¿Ah, sí? Dime primero la mala. La mala noticia es que perdiste todo tu dinero, el bitcoin ya no vale nada. ¿Qué? ¿Y cuál puede ser la buena noticia? La buena noticia es que ganaste experiencia. ¿Experiencia? Todo esto es tu culpa, ahorita sí ya vas a ver. Espera CJ, ¿qué vas a hacer? Di tus últimas palabras. Guau, me equivoqué de gráfica. Esta es la correcta. Espera, no puede ser. ¿Qué pasa? Quiero ver. Emi, al parecer el precio del bitcoin se disparó. Ganaste 10 millones de dólares. ¿Qué qué? Guau, aia. Ah, ¿qué pasa? ¿Acaso encontraste una araña? No babosa, acabo de ganarme 10 millones de dólares haciendo trading, soy rico. Ejem, no querrás decir. ¿Somos ricos? Como sea, somos ricooos. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a gastarnos el dinero. Llegamos. CJ, ¿a dónde me trajiste? Es una sorpresa, sígueme. Oye, has estado caminando diferente últimamente. Es para diferenciarme de la plebe. Deja de caminar así, ridícula. No puedo, es que ahora soy millonaria. Ah, no puede ser. Bienvenida, a nuestro nuevo hogar. ¿Te gusta? Pues no está tan mal. Y la mejor parte es que pagué un año de alquiler por adelantado, así que vete acostumbrando. Acompáñame, te mostraré el apartamento. El baño es la mejor parte. Oye. ¿Qué? Dame dinero, quiero irme de compras. Pero te acababa de dar dinero hace rato, ¿qué lo hiciste? Hmm, me lo gasté en mis uñas. ¿Qué? ¿Te gastaste 10 mil dólares en uñas? Sí, y eso que me cobraron barato. Como sea, toma. Esto es lo último que te daré por hoy. ¿Qué? ¿Solo 100 mil? Eres un miserable. Si no lo quieres, devuélvemelo. No, 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 déjalo así. Por cierto, ¿dónde está CJ Jr.? Debe estar gastándose el dinero que le di para que me dejara en paz. ¿Qué? ¿Y cuánto dinero le diste? Mejor no te digo. Llegó la hora de ligar. Hola preciosa, deja ese cajero. Hoy es tu día de suerte. ¿Qué? Ahora auxilio, me quieren robar. No, no, no te voy a robar. Es más, quería invitarte a una cita. Ese de allá es mi carro. Olvídalo, eres muy enano. Qué vergüenza que me vean contigo. Vamos, te compraré lo que quieras. ¿Lo que yo quiera dices? Sí, lo que quieras. Bueno, está bien, vamos. Bonito carro, ¿cuánto te costó? No lo sé, yo solo entré a la tienda y lo pedí. Bueno, vamos a comer algún restaurante de lujo, y luego vamos al centro comercial. Lo que tú digas, vamos. En, me pregunto cuál usaré hoy. Vamos CJ piensa. Ya sé. Le daré a cualquier botón a ver cuál se desbloquea. Bueno, parece que hoy me tocó el Lamborghini. Oh, sí, pero qué bien se siente ser millonario. No importa, ya me compraré otro. Mejor usaré el Mercedes. Fuera de mi carrito. Ah, ya. Ya se lo dije señora, usted está muy vieja para comprar un Ferrari. ¿Cómo así? Quiero hablar con el gerente. Ah, maniático, respeta la vía pública. Guarde silencio abuela. Oye, ¿ya hicieron lo que les pedí? Claro, el total a pagar por las modificaciones es de un millón. Sí, sí, toma el dinero. Dime dónde está. Está allá arriba, en el tercer piso. Por cierto, si quieres puedes quedarte con el Mercedes, ya no me servirá. Gracias, al menos eso cubrirá el vidrio roto. Ya me va a una ambulancia. Yo no fui XT. Oh, por, Dios. Podadora, eres tú. Ah, 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 ah. Solo mírate, quedaste increíble. Ya deja de gastar dinero en chingonerías, si sabes que estas piezas son muy caras. No me importa, soy millonario. Luego cuando te quedes pobre no te vayas a quejar. ¿Y quién dijo que me voy a quedar pobre? Oye, hay un policía atrás de ti. Ah, hola oficial. Alto ahí, estás arrestado por quebrantar todas las leyes de tránsito. ¿Ah, sí? Pues atrápame si puedes. ¿A dónde piensas ir? Estamos en el tercer piso, no tienes escapatoria. Podadora, prepara a la máxima velocidad. Ah, no, otra vez no. ¿Pero qué? Ni siquiera con un cohete sería capaz de alcanzar a esa cosa. Me rindo. ¿Y qué te pareció la comida? Estaba muy cara, pero qué bueno que tú vas a pagarla. Por supuesto, tú no te preocupes por eso. Señor CJ Jr. lo lamento, pero su tarjeta no funciona. Eh, debe ser un error, vuelva a intentarlo. Bueno. Por cierto, no te lo había dicho, pero te pareces un poco a mi mamá. Ok, esto ya se puso raro. Oiga, su tarjeta sigue sin funcionar, aquí le dejaré la factura. Espero que les haya gustado la comida. Guau. Diablos. ¿Me puedes prestar dinero? Fue un gusto conocerte, adiós. Espera, déjame hablar con mi manager, él me dará más dinero. Vaya, pero qué bonita vista. Por algo pagué 5 millones por este apartamento. No puede ser, hasta por teléfono me chingan. ¿Aló? Papá, necesito que me des más dinero. ¿Qué, ya te gastaste el millón que te di? Sí. Pues qué lástima, porque no te daré más dinero, en lo que te resta de vida. Ahora hazme un favor y piérdete, y mejor si ya no regresas. Eh, estoy en problemas. Seguridad, atrapen a esa rata. Al fin, un momento de paz. Ah, esto ya me parece lo último. ¿Qué diablos quieres? CJ, ya terminé de hacer mis compras de lujo, ¿puedes venir por mí? Quédate allí, mandaré a mi chofer a recogerte en mi limusina privada. Bueno, pero antes voy a buscar al mocoso, a ver en qué anda metido. A decir verdad, no he visto mi cuenta bancaria. Iré a ver cuánto dinero me queda. Oye tú, muéstrame cuánto dinero me queda. Sí, claro. Gua, ¿qué? ¿Solo eso me queda? Te gastaste 10 millones de dólares en un día, debe ser un nuevo récord. Gua, tengo que hacer algo, volveré a invertir mi dinero. De veras que cada día estás más tirado a la desgracia. Listo. Ahora solo debo esperar a que mi dinero se multiplique. Vamos, multiplícate. Ah, 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 ah. Felicidades, oficialmente estás en la bancarrota. Oh no. Denise no se puede enterar de esto. ¡Eh! Listo, llegamos. Mamá, ¿crees que mi papá nos dará más dinero? No te preocupes, él tiene mucho dinero, nos tendrá que dar más. Váyanse al diablo, no les daré ni un solo centavo. No seas malo, tú tienes mucho dinero. Sí, a mí ya se me acabó todo lo que me diste. Pues ese es muy su problema, a mí ya no me pidan nada. ¿Y no será que... Déjame ver cuánto dinero tienes. ¿Qué? ¿Eso a ti qué te importa? Ya te acabaste todo el dinero, ¿verdad? Hmm. Pues. ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete al canal!